Una postal que envidiada por cualquier secano del mundo, porque estamos en la valle, porque estamos en una zona que muy pocas veces llueve y casi nunca lleve el agua, y miren lo que es esto, es Iván, el niño franco, vecinos, amigos, que han hecho una canoa, una balsa, me voy a meter yo también, uy, está calentita el agua. Tenga cuidado. Hola chicos, hola Iván, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste acá? Hice una pequeña balsa para poder divertirlo. ¿Con los vecinos? Sí, con mis hermanos. ¿Con los primos? Sí. ¿Qué le pusiste? ¿Tiene un pallet y qué tiene? ¿Bidones tiene? Sí, eso es lo que inventamos para poder jugar un rato en el agua. Estaba profundo, ¿no? Sí, estaba bastante hondito, así que ahí poníamos las zapatillas y el que se cansaba se trepaba y para eso. ¿Cuántos años tenés vos, Iván? Yo tengo 26. ¿Hace mucho que no veías agua por acá? Sí, hace como ya 15 años, más o menos, un largo tiempo. Se extrañaba, ¿no? Sí, no, muchísimo, sí. Muy bien. El primer uso es la diversión, como en cualquier verano, en cualquier ciudad, y el franco que está, cuidado, no te me caigas. ¿Vos ya te has metido entero? ¿Cómo está el agua? ¿Está linda? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. Bueno, a seguirse divirtiendo. Fíjate una cosa. Bueno, esto que hemos visto acá nosotros casualmente pasa todo el tiempo. Esta es la zona donde todavía queda más agua en las históricas lagunas de Guanacache, de Capilla del Rosario. Fíjense cómo queda bastante agua. Más atrás tenemos gente nadando porque hay hasta dos metros de profundidad que ya vamos a ir. Imágenes que vamos a compartir seguramente a la noche. Está con nosotros Rubén Quiroga, que es el presidente de la comunidad Huarpe Lagunas del Rosario, a quien vamos a saludar y vamos a consultarle. Está con Marcelo. Hola, Marcelo. Rubén, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Presidente de la comunidad Huarpe. Sí, señor. ¿Qué significa el agua para ustedes? Oh, significa mucho. Una alegría inmensa y bueno, tener esta bendición de que ha llegado el agua a nuestra comunidad es todo, todo. Agua es vida. En realidad es eso, vida. Estudiamos en la escuela que Guanacache era el centro neurálgico de los Huarpe cuando llegaron los españoles, que acá tenían maíz, que acá tenían peces, que después tuvieron trigo, que después tuvieron caballos con la llegada del hombre blanco, pero que esto era un vergel. Sí, sí, antiguamente nosotros, nuestros abuelos y los padres de nuestros abuelos siempre los comentaban que esto era trigales, mucha pesca, cebada, muchos pájaros, que ahora es como está la situación, aunque no teníamos agua, entonces no emigran las aves de acá. Ahora, de a poco, aunque veamos poquita agua, ya están en la balsa disfrutando, te lo vas a ver, Pablito. ¿Están volviendo los pájaros también? Sí, sí, naturalmente, sí. Y como están observando, hay algunos pájaros ahí del agua, así que muy contentos, muy contentos de estar, Dios quiera, ¿no? Que nos sigan mandando un poco más de agua para que se llenen estas lagunas, que en 1999 se firmaron en convenio en Mendoza y San Juan, sitio Ramsar, de humedales. Es un humedal que debería ser protegido en el país, ahora vos dijiste que nos sigan mandando. Nadie mandó, fue una, o sea, la naturaleza, fue un año atípico donde nevó mucho en invierno y hubo mucho calor, como el que estamos padeciendo hoy en verano, y eso hizo que haya mucho deshielo. Porque ustedes, las comunidades huarpe, siguen bregando, pensando y luchando para que la acción del hombre haga llegar el agua hasta acá, cosa que todavía no han logrado hacer. Ahora llegó porque sobraba. Por supuesto, sí, sí, eso es, la realidad es esa. Grandes deshielos, grandes calores que han habido semanas atrás, y las lluvias también, que eso, gracias a Dios, los ha bendecido por eso. Y bueno, como el dique se regalzó de agua, es necesario que liberen agua, porque si no, si nosotros también merecíamos que los animales, nuestros animales, que sea que son pocos los que nos quedan, que por lo menos en el campo se rieguen algunos otros animales. Me decían más temprano en notas que vamos a compartir a la noche, chicos, que es la diferencia entre que un chivito viva o un chivito muera, estas lagunas llenas. Así de grave, si no, el chivito se puede morir directamente de hambre porque no tiene donde encontrar pastos tiernos. Y sí, sí, es la realidad. Ya que el animal camina muy mucho para subsistir y tener su pastura. 10, 12 kilómetros algunos, 7, 8, pero en realidad son recorridos muy largos que hace el animal y de vuelta tiene que venir donde tienen todos los bebederos, la gente, para sus propios dueños y darles el agua. Sergio, estamos hablando de la diferencia entre este paisaje con agua y sin agua, pero fíjate, Pablito, a nivel imagen, esto que lo hemos recorrido cuando hicimos Mendoza Profunda y es un desierto, como puede ser, perdóname que te estoy mareando, Pablo, digo, esto es lo que estamos acostumbrados, el secano lavallino, esto, ¿no es cierto? Esta cosa marrón clarita y ese verde apagado, porque fíjate que hasta cambian los colores. Y de repente, fíjate cómo cambia el paisaje con el agua, cómo el verde se vuelve más intenso y cómo no solo cambia el paisaje, sino que cambia el ánimo de la gente, chicos, que de eso hemos hablado. Y vuelvo a esta canoa. A estos vecinos que estaba el niño por un lado, llegó Iván con su canoa y le dijo, Frank, te íbamos a pasear. Franco, ¿te gusta? Sí. Están haciendo un paseo personalizado, pensar que mucha gente paga para esto en los bosques de Palermo y vos estás acá en la valla disfrutando el río. ¡Uy, está frío! Te ha sacado el calor, ¿no? Sí. Hermoso. Bueno, para eso hiciste la base, Iván, para poder disfrutar el agua. Sí, sí, para eso te aviso. Bueno, ¿quién viene después a bañarse con vos? Seguramente mis hermanos, que están, seguramente. Seguramente. ¿Ya están invitados? Sí, todos los días vienen ellos acá, sí. Gondolero, como el gondolero de Venecia, pero en la Laguna del Rosario. Julián, ¿qué peso aguanta la baza? Sí, es buena pregunta. ¿Qué peso aguanta, dice Sergio? Porque acá tenemos... El sudo, por acaso. ¿Qué tenés...? ¿Yo? Sí, mirá, tengo un plato tecnológico en el bolsillo, eso es lo que me da un poco miedo. No, 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 primero, claro, no, tenga cuidado. ¿Te comprometió? No, 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 no. A ver si lo hunde el pequeño ahí. No, me parece que a mí no me aguanta, pero a Franquito sí. No, Julián, por favor. Bueno, siga viaje, gondolero, hermoso verlo. Una postal absolutamente nueva desde las lagunas con esta agua que, chicos, se va retirando porque es mucha menos agua de la que... ¿Está fría el agua? Llegó, está caliente el agua, Pablo, está... No, está caliente. Está caliente. No caliente, caliente, está tibiecita. Hace calor. Como para meterse una pileta. Dicen que cuando empieza a bajar el sol, tipo 7, que realmente el calor es insoportable, se llena de bañistas. Inclusive vienen de San Juan, chicos, porque estamos a 5 kilómetros del límite con San Juan, que también es secano, que también hace un calor infernal. Hoy en día, chicos, hace muchísimo calor. Es más, es como está sofocante. ¿Te llega la rodilla, Juli? Pero claro, es lo que les decía. Perdón, que te interrumpí. No pasa nada. Mirá, acá está mi rodilla, acá está el agua. Si sigo caminando, quizás sí me llegue a la rodilla. Perdón, que te interrumpí.